Que onda plebe, es un saludo por ahí a mi compa, el querendón, por ahí su compa Martín Castillo, bien pendiente y activado, por ahí saludando a toda la gente, ya se lo saben, ánimo. Y besar su boquita, no me gusta ser respetado, no me respetan andan compilado, mi gente es bien brava, inacelerados, portan sus cuernitos, los bien cargados, mi nombre no se los digo. Lo que no me gusta andarle presumido, presumido soy, sin hacer tanto ruido, cuando hacen grupos me tocan en vivo, negocio es fuerte y tan bien prohibido, por eso tengo como siete corridos. Tenemos un saludo pa' la raza de Los Ángeles, California, compadre, y animada la cosa, por tu lado viejón, bien. Quiero festejar con todos, saco botellas que sean las más caras, para que ven como se gasta la lana, y que mi negocio va al cien diez y no para, no para, sigue en el frente, la gente repara cuando doy luz verde, les gusta el peligro, ya nada. Me temen, por eso culebras no se me atraviesen, soy del mero patinán, no me conocen como el gavilán, mi familia es muy grande, iré en Michoacán, corriendo a las calles siempre sin parar. Estas son grandes lineas que se van, se van y regresan y luego se van. Ando bien amanecido, rojando y pisteando con mis amigos, la banda sonando, cantando corridos, todos viéndole, subiendo los tiros, mi familia me ha apoyado. Los tiros son grandes, bien representados, son jefes de jefes, y los más buscados de cerebro grandes, son unos gran sabios, con mi nombre no se los digo. ¿Por qué no me gusta andar de presumido, presumido soy sin hacer tanto ruido, no van a decir un poco y me tocan en vivo, mi negocio es fuerte y también prohibido. Por eso tengo como siete corridos.